y ahora el estado del tiempo con Marlene Trujillo. Buenas tardes, comenzamos con la información del estado del tiempo y bueno, las temperaturas actuales como puede ver aquí en el valle continúan bastante frescas en ese rango de los medios cincuenta, vemos pues que estamos en esos cincuenta y cinco en la mayoría de las zonas del valle, aunque como siempre un poquito más alto cerca de la isla y bueno, vemos esos cincuenta y nueve en el puerto Isabel y sesenta en la isla del padre y bueno, cómo se va a ver el panorama del día de hoy, vemos que las temperaturas se van a mantener en esos cincuenta y cuatro grados hasta por lo menos las últimas horas de la jornada de hoy, donde vamos a ver que vamos a descender bueno, para las primeras horas de mañana a esos cincuenta y dos grados, importante también que bueno, esa nubosidad va a estar presente con nosotros, justamente vemos que continuará de esta forma hasta las siete de la noche que ya podríamos ver algunas lluvias en algunas zonas del valle como en Río Grande Cirilla, para las nueve de la noche vemos que esta lluvia pues podría extenderse a otras zonas del valle, pero sobre todo se va a ver reflejada para las diez de la noche cerca, bueno, de la zona de la costa para que lo considere, el día de mañana la máxima es de sesenta grados, vemos que va a ser pues un día mayormente nublado para que se prepare y en cuanto a la lluvia, pues justamente para los siguientes días permanece esa probabilidad de lluvia, vemos ese diez por ciento para mañana, de igual forma para el miércoles, pero luego el jueves vemos que sube ligeramente a ese veinte por ciento y ya para el día viernes, pues tenemos aún ese diez por ciento, igual forma las temperaturas de esta semana, vemos que para mañana, pues estaremos alcanzando ya esos sesentas y que conforme vamos avanzando en la semana, pues vamos a tener esta subida de las temperaturas de forma paulatina, vemos que vamos a alcanzar esos setenta y siete para el jueves, temperaturas más agradables y ya para el viernes setenta y nueve para el fin de semana, que yo sé que a usted le importa saber, bueno, pues vemos que estamos en esos setenta y ocho y setenta y nueve grados respectivamente, pero esto podría estar cambiando porque estamos monitoreando la entrada de un frente frío que podría llegar el sábado por la mañana, así que manténgase atento a todas nuestras actualizaciones del estado del tiempo, su pronóstico extendido, vemos como las temperaturas van subiendo, como vamos avanzando en la semana, pero también vemos como esa nubosidad va a estar presente en la mayoría de los días, también esa probabilidad de lluvia que aunque es baja, pues podría verse sobre todo por las mañanas y por las noches y como vamos avanzando hacia el fin de semana, vemos como esas temperaturas van subiendo, los días que podríamos ver un poquito más el sol, sería el día jueves y el día viernes y bueno, el día de mañana en algunos momentos del día podríamos ver algunos rayos, sin embargo, se van a mantener las nubes con nosotros, hasta aquí le dejo su pronóstico del tiempo.